¡Golpéame! Acostumbrada a hacerme sanar, a hacerme sentir ¡Golpéame! Porque hasta creo que yo me acostumbré A recibir caricias Y a recibir dolor ¡Golpéame! 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 Lo has hecho ya tantas veces ¡Golpéame! Si no importa, golpe y deja ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Golpea! ¡Golpeame! ¡Que no importa un golpe! ¡Golpeame otra vez! ¡Golpeame! ¡Lo has hecho ya tantas veces! ¡Golpeame! ¡Que no importa un golpe más! ¡Golpeame! ¡Lo has hecho ya tantas veces! ¡Golpeame! ¡Que no importa un golpe más! ¡Golpeame! ¡Lo has hecho ya tantas veces! ¡Golpeame! ¡Esperando estoy! ¡Que no importa un golpe más! ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡Lo has hecho ya tantas veces! ¡Golpeame el corazón una vez más! ¡Golpeame! ¡Que no importa un golpe más! ¡Golpeame otra vez!